¡Buenas tardes, peñistas! ¡Buenas tardes, peñistas! Lo primero es hacerme venciado por la Peña Piso Blanco que este año no nos acompaña, se le echará de menos. Este año me gustaría contar algo bueno, pero no va a ser. Con antiguos partidos políticos en el ayuntamiento estábamos mal, pero este año estamos peor. Nos enfrentamos a unos alcaldes sin ideas, sin compromiso con las peñas y están haciendo que las fiestas de nuestro San Fernando querido otra vez tengan menos luz y color. No piense, señora alcaldesa, que por hacer una fiesta en Joli se le da color al municipio. Se le da color cuando las peñas todas unidas nos movemos por las calles de San Fernando con nuestras banderas y nuestros tambores, creando verdaderamente una marea de colores. También se llena de color cuando por todos los carteles que hacemos anunciando nuestras fiestas patronales y nuestros juegos para los niños, otro año, siguen desapareciendo insospechablemente. Otra cosa que daba mucho color a este municipio era cuando venía toda la gente de otras partes a disfrutar con nosotros de nuestros festejos taurinos. Eso era color, señora alcaldesa. No se les olvide que en el conjunto de las personas de este pueblo queremos seguir teniendo toros. Usted domina y hace lo que quiere en el ayuntamiento, pero todas las personas de San Fernando somos las que le dan sus poderes. La luz provenía antes de un alembrado que brillaba, como este año, que también brilla por su ausencia. Y una de las más y mejores cosas que se le están olvidando. Este municipio antes se llegaba de caras de alegría y caras de regocijo. Y esa es la luz que nos llevaba a todos para seguir moviendo esto. No se les olvide, alcaldesa. Por eso les pido, y por favor, no continúen con esta línea. Y hagamos juntos que el Real Sitio de San Fernando de Henares tenga otra vez una fiesta llena de luz y color. Pedistas, otro año más y este con más ímpetu que nunca. Os pido seguir juntos para darle a este pueblo unas fiestas que son las que se merecen. ¡Viva la gente!